Otro fuerte incendio ocurrió dentro de un depósito de Hierro Viejo, ubicado en Misiones de San Francisco, en Coronango. Vecinos de la zona alertaron elementos de protección civil del Estado, quienes en coordinación con elementos de seguridad pública y bomberos, lograron sofocar las enormes llamas, afortunadamente no volesionados, pero también fue otro incidente bastante aparatoso.